MIG, MIG, llévate el auto, canjeando los cupones MIG, MIG, gran sorteo, Zócalo 2013 Llévate a una sala, tipo Gabriela, Anticonventor, Monaco Suscripciones anuales del Zócalo, tienes hasta el 30 de Julio, yeah Llévate el Zuru MIG, MIG, llévate el auto, canjeando los cupones MIG, MIG, gran sorteo, Zócalo 2013 Permiso de Gobernación 2013-0177 Sin ninguna duda ni temor, Ángeles Pérez le dio la vida por segunda vez A su hija de 10 años, siempre tuvo fe y se tomó de la mano de Dios Vómito y vómito, así, uno o dos días empezó y me la llevé al seguro Y ahí sin mal ni más, se da cuenta que ya me dijeron Sabes que su riñón no funciona Y porque le hicieron un eco, que fue con lo que se dieron cuenta Así, así como lo ves, nada más me dijeron Pues los riñones no funcionan y necesita diálisis inmediatamente En ese momento estaba yo sola en el seguro y le hablo a Beto Y ven para acá, porque no sé qué pasa con Val Y digo que necesita la diálisis Pues yo sin pensarlo, inmediatamente dije Sí, háganle lo que tengan que hacer, la verdad, por tal de que esté bien Pero eso fue en noviembre para febrero Nos pasaron al hospital de Monterrey a la 25 Y ya nos pidieron, ahora sí ya nos dijeron que necesitaba un trasplante de riñón Y pues inmediatamente Beto y yo, los dos Y el papá dijo, pues yo voy a donar el riñón Y yo voy a donar el riñón Resulta que le hacen estudios a él Y entonces él acababa de perder a su mamá Tenía poco tiempo, que había fallecido Pues con una raíz de eso y con lo de Val Se le desarrolló también la diabetes Entonces él ya no pudo donar el riñón Y al siguiente día me pasaron Me intervé yo Y empezaron a hacer los estudios A partir de febrero, marzo Habría todo su tiempo los estudiando haciendo estudios Y no me decían que no Y no me decían que sí Estaba yo con la angustia Pues yo le decía a mi esposo a David Toma Digo, mientras no me digan que no Todo va perfecto Y me hice estudios aquí en Santillo Y me hicieron estudios ahí en el Terrey Fue una espera muy larga Porque teníamos que esperar unas 5 o 6 horas Para ver si éramos compatibles Que era la última prueba Se cuenta que ya había checado de todo Era la definitiva Y así no salía Pero Luego una doctora se equivocó Ellos se quedaron dormidos en el carro Y yo me fui al hospital Ahí estábamos enfrente Y luego le dieron el estacionamiento Y luego le digo Ya están las pruebas Dijo No señor No, no es compatible Y yo me quedé ¿Cómo que no? No, no puede Pues salió aquí No puede Yo no lo podía creer Dije Pero por qué Si todo estaba bien Y luego ya habla por teléfono Directamente La neofrónoma Con el laboratorio Y dijeron No, las pruebas todavía no están Porque hasta las 12 se les dio el resultado Y yo No, no dije Sobre esperanza Como quiera Dije ¿Qué voy a hacer? Dieron las 12 Fuimos Y la nefróloga Nada No nos dijo así Ni nos dijo No, nada más nos dio papeles Se internó en el Era un sábado Era el sábado Dijo el lunes 16 Martes 16 Las operamos A partir del trasplante Ángel estuvo unos días de convalescencia Pero su hija Estuvo aislada durante 3 meses Después de eso Como un milagro Recuperó la vista Y la presión se controló Y volvió a hacer su vida con normalidad Yo siempre estaba con el Con las manos de Dios Tú sabes Este Siempre pensando en Dios Y siempre teniendo fe Yo nunca perdí la fe Ni nunca pregunté por qué Y en ningún momento Me dio miedo Dije no Yo no tengo miedo de nada Si me quedo ahí Me quedo feliz Porque ella va a estar bien Yo siempre le dije a ella Le dije Dios es muy grande Y Él sabe por qué Es que yo no creo con la verdad Porque pensé que le iba a pasar Con un milagro Y así Muchas gracias A la marina Debería a la vida Hoy en día La familia Montalvo Pérez Vive feliz Ángeles Está convencida De que nuevamente Haría cualquier sacrificio Por sus hijos La familia Montalvo Pérez La familia Montalvo Pérez La familia Montalvo Pérez Gracias.